En un nuevo capítulo más de La Ruta del Emprendedor, visitamos Mestier y conversaremos con su dueño, Fernando Dagach. Hola, hola. Mi nombre es Fernando Dagach. Bueno, yo soy uno de los dueños de aquí de Mestier, nuestra cafetería. Nace la idea del gusto un poco por el café, de querer vender, poner alguna cafetería o algunos carritos de café. Y ahí, junto a mi socio romano, hicimos un poco la mezcla de toda la idea del pan más la idea del café. La diferencia de nosotros es que hacemos todo acá. Hacemos nuestro pan, los dulces, y de esa forma nos diferenciamos y nos aseguramos de que en ninguna otra cafetería se venda los mismos productos que nosotros. Trabajamos con tostadores chilenos. Ellos importan el café en verde y lo tuestan acá. De manera de entregar un café recién tostado, un café fresco. Los dejo totalmente invitados para que vengan a visitarnos cuando quieran. A seguirnos en nuestro Instagram, mestieres.cl. Y son bienvenidos.